Terminando de reparar en algún sector de allí, que no queremos dar el lugar, también estuvo en la Comisaría de la Mujer, lo destacábamos hoy, dos proyectos que usted tomó bajo su padrinazgo y que están llegando a una ejecución prácticamente. Sí, la verdad que quería contarles, ayer hicimos un recorrido porque pedí a la gente, al Secretario de Planeamiento, me acompañó también la Secretaría de Desarrollo y visitamos los dos lugares, uno es la casa transitoria para atender aquellas situaciones de lo más complejas y ya límites, nosotros tal vez, muchos piensan que se demoró, pero bueno, también tenía que ver con la reparación, en una casa que había que repararla mucho y la verdad que quedó muy linda, con habitaciones, son tres habitaciones, cocina, comedor, un lavaderito, baño, rejas, bueno, la verdad que quedó muy buen trabajo, sí, igualmente vamos a reforzar en algunas, no, el perímetro está cerrado, hay una escalera, digamos, también con rejas, la verdad que hay que pensar muy bien y hay que ser muy cuidadosos con este tema porque tiene que ver con la seguridad también de estas mujeres que pasan una situación muy especial, pero quiero decir que este es el compromiso que tiene este gobierno, trabajando tal vez no en el tiempo que muchas veces hubiéramos preferido, pero la verdad que está en muy buenas condiciones, faltan algunos dos detalles y después que la Secretaria de Desarrollo Social, Laura Rojas, realiza el protocolo, que es un protocolo de activación del sistema, digamos, para poder utilizarla y el recurso humano que también es importante en la atención. En este sentido, Adriana, ¿está pensado incorporar profesionales para que atiendan a las mujeres en situación de vulnerabilidad? Bueno, esa es la idea, esa siempre fue desde mi lugar, también quiero decir que esa fue mi idea, por eso nosotros siempre pedimos los centros de asistencia también a la justicia, muchas veces que también había esos centros, la UFABI también y demás, pero un paso adelante que hicimos, un paso que hicimos fue crear el área de la mujer, que ustedes recuerdan que hay una persona del área de desarrollo social que atiende las demandas, aunque sea en horario, digamos, de trabajo, pero creo que ante esta problemática que aqueja a las mujeres, debemos seguir equipando, buscando recurso humano y mirando esta problemática con la mayor sensibilidad y también el equipamiento y todo lo que vayamos necesitando, porque es verdad que se necesitan muchas cuestiones porque tiene que ver con un tema muy profundo, ¿no? Adriana, con respecto a la comisaría de la mujer, ¿qué plazos manejan? ¿Cuándo estaría en las mujeres? La verdad que la recorrí, estoy muy contenta, porque yo recuerdo también, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el intendente Pogliano había viajado y me tocó esa situación, no sé si ustedes recuerdan, que nos tuvimos que hacer cargo de la casita y tuvimos algunas controversias con la comisión del Aeroclub, pero bueno, finalmente firmó y también recibió una denuncia y la verdad que bueno, después en el transcurso del tiempo y en el proceso se pudo poner de acuerdo y se firmó un convenio donde eso va a funcionar como está ahora la comisaría de la mujer y esto tiene que ver con el plan Castelo y la verdad que me quedé muy contenta, porque la casa estaba prácticamente destruida. Se cambiaron los techos, se cambiaron los pisos, se pusieron paneles realmente divisorios, va a haber una sala de atención, va a haber una sala donde se va a recibir la gente, donde hay inclusive una entrada por otro lugar, con otra puerta, va a haber una sala de juego de niños, va a haber también, está la cocina equipada, se está poniendo un material bueno, realmente eso es lo que, bueno nosotros, la idea siempre fue tener ese espacio y poder brindarle ese servicio a tantas mujeres que lo necesitan y necesitábamos tener un lugar y ese lugar se está trabajando, la empresa está trabajando a ritmos acelerados, porque no quiero dar plazo de inauguración, porque no lo sé, pero lo pude ver, la verdad como quedó y me vine muy contenta, porque bueno, pasaron muchos años y la verdad que este es el logro de, esto es la gestión también y muchas veces una decisión política que tuvo el Intendente Pobliano conmigo y mucha gente que realmente luchó para esto, también el Consejo de la Mujer y todas las instituciones que están trabajando en esta temática sin dejar de lado a ninguna y creo que la fuerza de todos, vamos a ir consiguiendo cosas. Gracias a ustedes.